Este viernes a las 4 y 30 de la tarde en Huella Animal, Tatiana Ortega de Casa Gatuno nos va a hablar sobre la importancia de la hidratación en los gatos. Además, un experto nos hablará sobre el corte de orejas y cola en los perros y lo que significa para ellos. Y para estar completamente informados, tenemos un compilado de noticias internacionales sobre animales de nuestra agencia AFP. La cita es este viernes a las 4 y 30 de la tarde. Canal 14, Televisión para Todos. ¡Suscríbete al canal!